Pero tenemos a continuación a nuestra compañera Josefina Capellán, quien nos cuenta reacciones también con respecto a este tema y en la Academia de Ciencias. Adelante Josefina. Muchísimas gracias, Ileana. Buenas noches. Efectivamente, como señalabas, el presidente de la Academia de Ciencias dijo la importancia que tiene Loma Miranda para la población dominicana y que sería injusto verdaderamente explotar esta reserva natural porque ahí se estaría abriendo la puerta para explotar la cordillera central completa. Sostiene además que está esperanzado en que el Congreso retome nuevamente en la próxima legislatura y conozca en una comisión bicameral este proyecto para que sea aprobado de urgencia. Nosotros siempre hemos dicho que la voluntad política de ambas cámaras pudieron haberse puesto de acuerdo y aprobar ese proyecto. Como bien sabes, hay muchos intereses y la compañía minera está haciendo todo lo posible, todas las presiones políticas, presiones sociales y otras cosas para que ese proyecto no pase. Al ser cuestionado sobre la decisión de la Academia de Ciencias y retiraría lo que es la asesoría al Congreso Nacional con el tema Loma Miranda, sostienen que la Academia solamente funciona como un ente de estudio, no de conflicto, por lo que no apoyaría ni una parte ni otra y solamente serviría para ilustrar histórica, geográfica, política y socialmente lo que es Loma Miranda y lo que podría ser considerada su explotación para la República Dominicana. De todas maneras, la historia juzgará a cada uno de los legisladores que se coloquen de espalda al interés nacional. Esta ha sido una de las voces disidentes contra la explotación de este recurso natural de la República Dominicana. Es todo por el momento, ahora regreso al Centro de Noticias. Muchísimas gracias Josefina, también gracias a Julio y a Iliana Rosario que nos acompañaba desde Santiago. Ahí los tenemos en pantalla, muchísimas gracias.